Hola, buenos días gente, bienvenido nuevamente a nuestros videos y los teníamos un poquitito, estábamos perdidos nosotros, pero bueno comprenderán que Sudáfrica está pasando por la tercera o la cuarta ola vamos para la cuarta ola ya, la variante delta está pegando bastante en esta zona bueno, tuvimos el privilegio, bueno nos vacunamos yo tuve la segunda dosis hace una semana, Daniela también, así que está esperando su segunda dosis y hoy los trajimos, miren esa vista, ya le vamos a medio general para que puedan apreciar la vista bueno, donde estamos hoy, estamos en Constanza es uno de los lugares más antiguos de Ciudad del Cabo ya que la mayoría de todas estas estancias de acá, de la zona, se fundaron alrededor de los 1600 de 1600 en adelante y van a ver que la mayoría de las casas tienen un estilo holandés porque los colonizadores holandeses se asentaron, hicieron sus estancias acá y bueno, empezaron a cosechar, a cultivar, perdón, sería, o a hacer viñedos y muchos quedaron como museos, como viñedos que siguen en función y se puede ir, son todas estancias abiertas, que tienen restaurantes para poder ir a visitar y también vive mucha gente, son barrios, son suburbios, forma parte de los suburbios del sur así que dentro de los suburbios hay una ruta de viñedos y un montón de cosas para hacer es un barrio realmente hermoso, lleno de verde y como verán, un paisaje, una vista alucinante así que vamos a compartir un paneo con ustedes, así aprecian también la vista bueno, ahora nos encontramos en un rosedal, ¿cómo es el nombre del rosedal? estamos en el Chart Farm, es una granja que tiene, además de preciosas vistas que están entre las montañas, tiene un rosedal se puede venir acá, podés hasta comprar rosas y plantas hay como un vivero, un restaurante y bueno, le herramos un poquito, estamos acá, el 1 de septiembre ya todos se fijan a primavera y nosotros nos emocionamos un poquito, pero en realidad no es primavera entonces no florecieron todavía vamos a tener que investigar cuándo florecen y volver porque no hay rosas es un rosedal hermoso, pero las rosas no florecieron, pero igual se lo vamos a mostrar pero igual, o sea, tenemos unas lindas vistas que ahora le vamos a hacer un paneo y vamos a ir recorriendo también otras estancias que se encuentran abiertas en estos momentos así te disfruten la vista muchas de las casas que van a ver hoy, muchas de las construcciones tienen este estilo es un estilo bien, lo que llaman casas coloniales y bueno, acá hubo dos colonizaciones oficiales que son la holandesa y la inglesa así que toda la arquitectura que van a ver va a ser holandesa o inglesa sobre todo en esta zona predomina la holandesa y bueno, acá hubo dos colonizaciones oficiales que van a ver esta es la parte del restaurante una regalería para comprar cosas caseras como mermeladas, cicles estas que ven ahí son proteas y es la flor nacional de Sudáfrica y hay, bueno, distintos tipos de proteas esta es una acá hay un vivero que puedes comprar rosas para plantar en tu casa bueno, y seguimos nuestra recorrida vinimos a Gross Contention esta estancia, en italiano es una estancia, un viñedo fue fundado en 1685 fundado por Simon van der Staal fue uno de los gobernadores cuando Sudáfrica estaba bajo el mando holandés y él vino y fundó esta estancia mandó a construir la estancia a su gusto y dicen que mezcló la construcción holandesa con influencia africana y asiática eso era el estilo que le dio a su estancia y plantó vid ¿vid se dice? plantó vid bueno, plantó vid y hoy es un gran viñedo es uno de los viñedos más importantes de toda Sudáfrica y es el viñedo más viejo del Cabo en estos grados con la estancia dimostrada en el corazón caben de cosas para el vino, de estudiadores en el vino, los vinos son de la mejor calidad que hay son vinos de importación, tienen muchos premios dicen que escasean estos vinos por la demanda, por la demanda es un buen trae este vino es de 1791 el vino es de 1794 ahí, ahí se vino ahí, ahí se vino acá ya no, no, por eso va a mirar los dragones acá está en 1791 ¿qué pasa? ¿qué pasa? Este sector se lo usa para hacer degustaciones de vino Hay sommelier que te destapan el vino que vos quieras Y lo disfrutás acá, lo testeás Se usan solamente para las degustaciones, pero también las puedes comer aquí Este tiene especies de cretas de vainilla Especialmente designado para probar con el Shiraz Bueno, y llegamos al corazón de la estancia El casco principal, en el fondo se va a ver la casa de, ¿qué era? ¿un teniente holandés? Era el gobernador del cabo en los 1680 y pico Porque estaba bajo el mando holandés, estaba colonizado por holandeses Entonces los gobernadores eran holandeses Bueno, a la derecha tenemos un restaurante Con comidas típicas sudafricanas Vamos a ver si probamos algo hoy Y bueno, a seguir la visita Acá podemos apreciar gran parte del viñedo De fondo se ve Musenberg y Samonstown Toda la costa de los suburbios del sur Bueno, esta es una de las parcelas que tiene Vip Después atrás para la montaña también Toda la montaña la tienen sembrada con uvas Que en algún futuro vino Seren Como les dije al principio, en la introducción Esta construcción es arquitectura holandesa El estilo Muchos de los viñedos y estancias tienen este formato de casa Con los techos esos de, ¿qué son? Como de, se llama touch roof en inglés No sé si es como pasto Claro, como pasto mezclado con barro Exacto Bueno, y acá estamos entrando abajo de la casa principal No sé si es como pasto No sé si es como pasto No sé si es como pasto Sevió como pasto UUAU qué lindo esto ahí las esculturas en el techo lo que era esta es una para destinar el brand o algo de eso era para destinar el brand era de cobre, hecho en el cabo en el siglo XIX esta es más chiquitita para lo menos como será de qué chico ya también para el brand los vehículos de esa época ¿no? ¿de qué año? acá dice que fue construido por C.C.X.R. en Harl que es acá cerca, durante el siglo XIX o sea los milos no es cierto dice que este tipo de carruaje fue usado en Sudáfrica durante un largo periodo y era el carruaje más popular del país este también fue construido en Harl en el siglo XIX por parte de la colección Kitaza que se llamaba y fue comprado, adquirido con la exigencia del gobierno de Ciudad del Cabo Subo de Friday del niño y Bonnie Fluetel la familia Fluetel son los que vivieron en esta estancia luego de que estamos cuando estaba ya había fallecido, falleció en el 1712 la fotografía muestra un niño, un joven, viviente llamado como Friday Tratera su nombre y Juan Fluetel y Catalina Cordelia se llaman una hermana y Juan Fluetel y Juan Fluetel y Juan Fluetel y Juan Fluetel es del siglo, el inicio del siglo XX osea de los 1900 ¿Lo siento? ¡Guau, qué grande! Este es un barril abierto Y este será una prensa Y acá se pone la uva se lo prensa y sale el uno por otro a ver que hacían la familia cruete y 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